Sumavive es una conjunción de diferentes cosas, de diferentes factores que los hemos venido trabajando a través del tiempo, durante muchos años. Tenemos una trayectoria de 25 años que parten de la visión de una persona, de Jimena Sabor y a partir de eso nos consolidamos en lo que es hoy. Esta empresa está basada o se constituye a través de pilares que son los que hoy nos forman o nos dan sustento y a partir de los cuales podemos trabajar en nuestra estrategia de acercarnos hacia el productor. Somos una empresa que tiene como principal pilar la biotecnología, mejor dicho. No somos meros copiadores o reproductores de tecnología, sino que somos curiosos. Somos exploradores de tecnología. Esto nos permite estar a la vanguardia teniendo diferentes y múltiples líneas de investigación. Y por supuesto nuestro compromiso constante con la sostenibilidad es algo para lo que trabajamos día a día. Nuestros productos están basados en biofábricas, en fábricas biológicas que hacen que el impacto que tiene en la sociedad sea tanto económico, social y por supuesto ecológico. Nuestra visión es que cada productor incorpore tecnología biológica a su producción para complementar y para potenciar la tecnología tradicional o la tecnología que ya utiliza. Nos consideramos que somos una empresa diversa, tanto en perspectiva, en visiones, en modos de trabajo, en gente que participa en la empresa y eso es lo que quisimos transmitir de alguna manera con esta nueva marca para conformar nuestra actual identidad y nuestro ADN. Quisimos conservar y retransmitir de alguna manera el ADN suma bio, pero orientado cada nombre a el objetivo específico de cada producto. Suma seed, suma root, suma balance y suma bio. Estos productos no solo que evolucionaron en identidad y en imagen, sino que crecieron en tecnología. Aparte de esto estamos trabajando para seguir a partir de nuestra tecnología, de nuestro MBF Microbiofábrica, desarrollar y ampliar cada vez más la paleta de productos.